Más de 250 profesionales de toda España han participado en las primeras jornadas de lactancia materna del Departamento de Salud Dr. Peset de Valencia, con un objetivo claro. Que se ha conocido cuáles son ahora mismo todas las actividades y el trabajo que están desarrollando bastantes profesionales, tanto pediatras, enfermeras, matronas, ginecólogas, con respecto al tema de la lactancia. Se trata de una unidad que se ha convertido en referencia para las mujeres con dificultades de lactancia. La lactancia es un proceso natural del cuerpo, fisiológico, pero como cualquier proceso a veces se tuerce y da algún problema. Entonces lo que trabajamos desde la unidad y en coordinación con el resto de los profesionales del Departamento es para que entre todos podamos dar el apoyo que las mujeres necesitan en cada momento y poderlas ayudar a solucionar los problemas que puedan ir surgiendo. Muchas lactancias no tienen problemas, pero cuando surgen, la mayoría de los problemas tienen solución. En la jornada se ha debatido también sobre nuevas herramientas y estrategias para conseguir la acreditación IAN de los centros y se han dado a conocer las buenas prácticas en el apoyo a la lactancia que se realiza en el Departamento. Estamos implantando nuevos protocolos, tanto en sala de partos como en la sala de maternidad y estamos dando los primeros pasos para el cambio de estas tendencias. Hay actuaciones, como por ejemplo los protocolos piel con piel, que actuando inmediatamente después del parto con acciones como el método canguro, que es el mantener próximo el bebé a la madre y un contacto íntimo, pues favorecen y promueven y aseguran una buena estabilización de la lactancia materna. En la jornada se ha contado también con la participación de la presidenta de IAN en España y jefa del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que ha destacado que el reto es también incluir a las familias dentro de los equipos de cuidadores de las unidades neonatales.